En México miles de familias han quedado desprotegidas económicamente a causa del aislamiento por la pandemia de coronavirus, por lo que en una protesta nacional contra el hambre, en prácticamente todo el país se han colgado trapos blancos con los que se exige al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que aplique un plan nacional alimentario, en el que no solo se incluyan a los grupos vulnerables, sino también a todas las personas que han perdido su empleo y se han quedado sin un sustento. Con frases como, en casa y sin comida, o no tenemos comida, los trapos cuelgan desde el exterior de las casas, evidenciando una situación insostenible, ya que si de por sí ya existía una condición de pobreza agravada, sin poder salir a trabajar, el hambre y la necesidad extrema se comienzan a sentir. Además, cabe resaltar que la mayoría de los mexicanos viven con el salario mínimo que ganan como obreros, vendedores ambulantes, trabajadores y campesinos, que ante la crisis sanitaria fueron despedidos de su fuente de trabajo o vieron disminuido a la mitad su ingreso. Para Canal 6, Yanely García. ¡Suscríbete al canal!